¡Eh, sarto guapo! ¿Qué pasa, gente? Aquí os traigo una microguía de Talon. Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Talon, Talon Mid y Talon Top. Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador incesante, brujería, concentración absoluta, piro láser. Y en estas chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y resistencia mágica. O también en vez de impacto repentino, sabor a sangre. En vez de cazador incesante, cazador definitivo. Y así es como se maximizan las habilidades de Talon, se maximiza la W, D y la Q y por último la E. Al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Estos son los objetos más utilizados con Talon, tanto a Mid como a Top. Se empieza con espada larga, poción reutilizable, boten guardián, tiamat, botas de movilidad, filo oscuro de Drektar, filo fantasmal de Yohumu, filo de la noche, ángel de la guarda. Y como secundarias, recuerdos de Lord Dominic, la cuchilla negra, baile de la muerte. Estos son los campeones que hacen counter a Talon y a los que Talon hace counter. Y por nada más, chicos, espero que hayáis aprendido algo en esta microguía. ¡Chao!